Te prometen vidas soñadas Te dedican falsas baladas Y serás un nuevo trofeo en su colección La presa en las noches en su habitación Nunca serás especial Serás tu usar y tirar Ya no puedo más, no necesito más Te digo, ya no me quedan ganas Ya no me quedan ganas Ya no más, ya no me busques más Te digo, ya no me quedan ganas Ya no me quedan ganas Quiero perderme, quiero escapar De tu vida tan superficial Quiero perderme, quiero olvidar No me importa que pierdes Que solo fui una más No, 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 no Fui una más No, 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 no Fui una Me tiembla el alma, me quemaré Si estoy contigo Perdí mi calma, me venderé Si estoy contigo Si estoy contigo Si estoy contigo No, no, no Yo te diré otra ronda de vida Sacaré mis riendas de espinas Porque tus palabras me sobran Ya no tienen valor Me buscas, te escondes Me pides perdón Ya no puedo más No necesito más Te digo, ya no me quedan ganas Ya no me quedan ganas Ya no más Ya no me busques más Te digo, ya no me quedan ganas Ya no me quedan ganas Quiero perderme Quiero escapar De tu vida tan superficial Quiero perderme Quiero olvidar No me importa que pierdes Que solo fui una más Quiero solo poder escapar Quiero solo dejarme llevar Quiero solo poder escapar Quiero solo dejarme llevar Me tienda el alma, me quemaré Si estoy contigo Hervir mi calma, me venderé Si estoy contigo Si estoy contigo Si estoy contigo